El uso de la bicicleta en la ciudad podría dejar de ser una exclusividad de los hipsters. Académicos de UNAM presentaron un proyecto que busca colocar a la CDMX a la vanguardia en el tema de la movilidad a través del desplazamiento en dos ruedas. El Plan Bici CDMX es una estrategia de respuesta a los problemas ambientales, sociales, económicos, de salud y calidad de vida que busca mantener el rumbo de la política ciclista en la capital. Tiene en la mira crear programas y proyectos que den continuidad al uso de la bicicleta como medio de transporte en una de las urbes más habitadas del mundo. El proyecto realizado por el Instituto de Geografía IGG y el Instituto de Investigaciones Jurídicas IJ de la Máxima Casa de Estudios está integrado por tres componentes esenciales. Rutas potenciales para la construcción de nuevas ciclovías. La idea es tener 176 kilómetros de ciclovías, 18 carriles bus-bici, 48 kilómetros de ciclocarriles. Implementación de biciestacionamientos. El proyecto contempla dos nuevos biciestacionamientos masivos, cuatro nuevos semimasivos. Expansión del programa Eco-Bici durante la presentación se compartió una expansión de la red Eco-Bici, con 480 nuevas estaciones. Para esto se plantea instaurar un criterio de selección mediante la cantidad de viajes por distrito. En los destinos, el último tramo debe corresponder a caminatas de 10 minutos o más, y que en bici tomaría menos tiempo. Coyoacán y Álvaro Obregón serían algunas de las primeras alcaldías en las que se ampliará el sistema. Según la página de este plan, todo tendría un costo de 1,145 millones de dólares. Aquí puedes consultar todos sus detalles. ¡Gracias!